hola cómo están acompáñenme a ver este vídeo donde les voy a mostrar cómo hacer estas galletitas choco chips son muy sencillas de hacer así que vamos a ver el tutorial bueno aquí tengo ya la pasta francesa pintada como ven es café clarito y el café más oscuro ya ustedes le pueden dar la intensidad que quieran voy a hacer una bolita y la voy a aplanar un poquito la cantidad de pasta también es según el tamaño del que quieran su galleta con este cepillito le voy a dar textura en la parte de atrás y de adelante en toda la galleta recuerden que la receta de la pasta francesa ya se las compartí pero se las dejo en comentarios pueden pintarla con pintura óleo o con pintura a base de agua bueno ahí les muestro cómo quedó la galletita y después con esta pasta café oscuro voy a hacer las bolitas de chocolate aquí también el tamaño es el que ustedes consideren que le queda bien al tamaño de su galleta pueden acomodarlas así cuando acaban de hacer la figurita que está obviamente la pasta fresca o pueden hacer primero las bolitas dejarlas secar para que estén duras y ya después decorar su galleta bueno voy a acomodarlas aquí también el lugar y la cantidad es la que ustedes decidan ahí les muestro cómo quedó la galletita y bueno ya lo siguiente que haré es ponerle el alfiler voy aquí a cortar un pedacito de alambre este es alambre galvanizado del número 18 le voy a hacer la argollita de un lado ayudándome con una pinza después voy a poner pegamento y ya la voy a acomodar aquí en la galleta y de esta forma es como va a quedar aquí se las muestro y bueno ya lo que voy a hacer es dejar secar las piezas sobre una esponjita aquí la voy a poner y voy a seguir haciendo mis demás piezas de galletas bueno aquí les muestro ya cómo están hice de diferentes tamaños ya están todas secas por último le voy a poner este brillo que ya también la receta se las compartí de todos modos se las dejo otra vez en comentarios voy a dejar que seque muy bien le voy a pasar una capita adelante y atrás y miren aquí están ya ahora sí terminadas las galletas voy a armar mi llavero ya ustedes lo pueden combinar como quieran yo tengo este que tiene un vasito de café y un cuernito este tutorial ya se los compartí anteriormente y también se los voy a dejar en comentarios bueno amigas eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo y nos vemos en la próxima bye